Lo anticipábamos en los títulos, azueto nacional, bonaerense y porteño, lo dispusieron las administraciones de cada uno de estos distritos ante la ola de calor, las altas temperaturas y los cortes de luz. Hoy será una jornada de azueto tanto para los empleados municipales de la ciudad de Buenos Aires como para los del Estado Nacional. En el primer caso, el gobierno porteño decretó el descanso como medida para reducir la demanda de energía en medio de los cortes que se vienen produciendo en distintos barrios, mientras que desde Nación se confirmó lo que ya se había anunciado antes de Navidad. El azueto de hoy será a partir del mediodía. El anuncio realizado por Mauricio Macri tuvo lugar el día sábado cuando el jefe de gobierno hizo una pausa en sus vacaciones para declarar la emergencia energética en la ciudad. Finalizado el acto, Macri retornó en un vuelo privado a Villa Langostura, aunque ante las críticas finalmente decidió interrumpir el descanso y hoy retornará a Buenos Aires. Por último, anoche en la provincia también se decretó el azueto administrativo desde el mediodía de hoy. Y reiteramos, porque esto es una información de último momento, te fuiste a dormir y quizás no te enteraste, en la provincia de Buenos Aires también a partir de las 12 del mediodía no habrá administración pública provincial.